Yo creo que ha habido una evolución positiva del equipo y es donde vamos viendo en el día a día que cada vez se van mejorando a nivel físico, por supuesto, que es uno de los objetivos, pero también a nivel técnico y táctico, sobre todo, que también tenemos una idea de juego que hay que intentar ensamblar y bueno, sí que es verdad que los jugadores la van mejorando día a día. ¿Qué es la deficiencia? Bueno, deficiencias todavía tenemos muchas en todas las facetas. Físicamente todavía no estamos al 100% y en todas las facetas del juego. A nivel técnico, a nivel táctico todavía nos falta mucho. Un equipo, hasta que no llega posiblemente el mes de octubre, no empieza a estar en unas condiciones óptimas para la competición. Pero antes tenemos que jugar partidos muy importantes y yo creo que vamos a llegar en buenas condiciones. No al 100%, pero sí hay un porcentaje bastante alto. ¿Se empieza a parecer a lo que a la red no tienes? Hay una idea que sí se parece bastante. Lo que pasa es que ahora esa idea hay que llevarla, como se dice, a la máxima exponencia, hacerla mucho mejor de lo que estamos haciendo habitualmente. La verdad es que una pretemporada no sirve para irnos conociendo, para ir conociendo cosas. Donde uno está probando cosas, analizando cosas y sí que es verdad que ya a partir del domingo que viene, como se dice, los experimentos con gaseosa. Y ya vamos a poner a los que entendemos que están en mejores condiciones y a los que se adapta mejor al partido que vamos a jugar. ¿Todavía tienen que venir más jugadores? ¿Saltarían un delantero centro al centro? No, no tiene por qué ser un delantero centro. Lo que queremos es un buen jugador. Está claro que si tuviéramos la posibilidad de tener un delantero centro, bien, pero estamos viendo el mercado y a día de hoy no encontramos nada que entendamos nosotros que nos va a ayudar a mejorar lo que tenemos. Entonces, también estamos viendo otra zona del campo que también entendemos que nos puede ayudar, que tenemos todavía un poquito de deficiencia. Alguien que pueda jugar por detrás del punto, incluso también por fuera en banda, porque para nuestro modelo de juego en esas posiciones es muy importante que tener buenos jugadores y que se complemente bien. Como yo siempre digo, es bueno un jugador que las meta, pero también ese jugador necesita de muchos jugadores para que se las pongan en las mejores condiciones posibles. Y entonces yo también, por mi forma de ver el fútbol, entiendo que tenemos que ser buenos en eso también. Porque si llegamos muchas veces al área y generamos muchas ocasiones de gol, posiblemente los que estén allí van a hacer goles. Si tú tienes un delantero muy bueno y no llegas al área y generas muy poco fútbol, le llegarán muy poquitos balones y al final ese jugador hará pocos goles. Entonces, para nosotros, el encontrar un jugador que nos ayuda a mejorar en esa faceta es importante también. ¿Se podría decir que falta uno, dos, tres, que falta exactamente para que se cerraba la partida? Porque como se producirá en la salida de Ibro hacia Linares, para que se cerraba la partida, ¿qué te falta? Bueno, estamos buscando un jugador mayor de 23 años, que es la ficha que nos falta por ocupar. Y luego, su 23, no tenemos ninguna prisa. Porque creo que también hay jugadores aquí con nosotros, como es el caso de Vila y Adulac, que están entrenando francamente bien, que cada día están mejorando. Y como yo digo, tampoco podemos cerrar la puerta a ellos. Porque veo que tienen una evolución positiva y que cada día están mejor y que no es descartable. Si siguen con esta evolución de que puedan participar este año. Sí, es así. Yo hablé con él y mi intención es que se quedara con nosotros. Porque estaba entrenando francamente bien y porque yo entendía que tenía posibilidad de que jugara. Él ha preferido salir porque entiende que en el Inares va a tener más minutos. Posiblemente sea así, porque el nivel de exigencia que podamos tener nosotros es mucho mayor que la que pueda tener el Inares. Y la competitividad, pero yo creo que perfectamente se puede ver que hay con nosotros. Hay que respetar su decisión y bueno. Y se ha dado ese paso porque se ha parado bien para él. Y por supuesto que si no puede ser este año, ojalá que el año que viene haga una buena temporada en el Inares y que pueda volver aquí con nosotros. ¿Tras todos tus planes a la defensa de que tengan la confianza más? Hombre, yo la verdad es que tenía confianza en él. Y para mí, como se lo dije en su día, me hubiera gustado que se hubiera quedado. Porque entendía de verdad que podía jugar. Si no hubiera sido así, le hubiera dicho a ver que se buscara un equipo para jugar. Pero yo entendía que podía. Ella ha tenido otra idea y bueno. Y como he dicho anteriormente, la respetamos y ya está. ¿Los jugadores femeninos están cumpliendo las fichas, según Mano Borrero? Sí, sí, están cumpliéndolas. Sí que es verdad que algunos que han venido un poquito más tarde, pues bueno, a nivel físico están un poquito por debajo de lo que todavía esperamos de ellos. Pero sí que es verdad que estoy contento con todo lo que nos ha llegado. Yo creo que hemos dado un saltito de calidad con respecto al equipo del año pasado. Y solamente nos queda refrendarlo, bueno, cuando empiece la competición. El otro día contra el equipo marroquí, yo no sé si era el juego que tú querías, desde fuera parecía que el equipo le faltaba esa punta de velocidad, que igual es lo que tuviste desde la temporada, y la corriente arriba, ¿no? Quizás son las asignaturas pendientes ahora mismo, ¿no? Tenías de más velocidad al juego y ser un poco de más. Sí, claro, nos faltaba un poquito de velocidad en el juego. También es verdad que teníamos en frente un equipo que a nivel físico era muy superior a nosotros. Ellos eran por tanto físicos. Es verdad que con el balón bajaban un poco, pero sin balón era un equipo que te sometía a una presión intensa. Y no era fácil para nosotros el jugar. Entonces, pues bueno, a pesar de eso hubo momentos que hicimos las cosas bien. Pero bueno, sí que es verdad que al final cuando juegas un partido de pretemporada el ritmo no es el que uno desea. Todos deseamos que sea el ritmo mucho más alto. Pero bueno, yo creo que a todos los equipos en esta altura de la competición o de la pretemporada nos va a faltar ritmo. Yo creo que en los primeros partidos de liga los partidos tampoco van a tener un gran ritmo. Como he dicho anteriormente, posiblemente hasta que no llegue ya el mes de octubre empezaremos a ver las cosas muchísimo mejor nosotros y posiblemente también nuestros adversarios. No, para nada. No, porque vamos a jugar entre nosotros. Y posiblemente vamos a jugar más minutos de lo que hubieran jugado otros jugadores si se hubiera producido el partido. Para estos diez días escasos que quedan, ¿tienes preparado, no sé si, algún mini-estado o alguna cosa distinta o simplemente sería el ritmo marcador? No, el ritmo marcador. Posiblemente lo que haremos es que los entrenamientos empezaremos un poquito más tarde para aclimatarnos un poco al horario que vamos a jugar en el primer partido de liga. Gracias.